¿Qué es la familia Palma Núñez? Somos la familia Palma Núñez, mi nombre es Gladys. Mi nombre es José Alberto. Ambos nos contagiamos de COVID, pero afortunadamente recibimos tratamiento en la clínica Biotech del doctor Lauren Schilder. Y hemos venido a dar nuestro testimonio. Tengo 67 años, soy jubilado de la Marina. Mi esposa y mi hijo trabajan y yo tengo que salir a hacer las compras. Tengo que ayudar en la casa. Al contagiarme yo empecé con una tos seca. Conforme pasaban los días, la tos iba avanzando. Ya empecé a respirar menos, a tener fiebre, dolor de cabeza. Yo tuve miedo al tener el contagio. Empecé en irme tal vez al otro mundo. Porque veía las noticias de que mucha gente moría. Nosotros nos enfermamos a la vez y durante una semana estuvimos tomando medicamentos. No mejorábamos para nada, todo lo contrario. Iban aumentando los malestares. Los síntomas que presenté fueron dolor intenso de cabeza, malestar general. Mi cuerpo iba decayendo. Cada paso que daba o quería sentarme, me dificultaba la respiración. La tos, la tos era constante. Ya no sentía el olfato. No sentía el gusto. No tenía ganas de comer. Ya no tenía ganas de nada. Inclusive yo rezaba y decía, Dios, mejor quítame la vida. Porque esto no es para mí. En mi desesperación por la salud de mi esposo, mi esposo saturaba 88. Le propuse, mejor vamos al hospital naval. Allá vas a mejorar o algo. Yo no sabía qué hacer. Y yo no decidí porque del hospital mayormente salían en cajón. Y yo no podía, no acepté. Cuando yo empecé el tratamiento, mi esposa empezó a sentirse mal. Y yo al verlo también a ella, pues no pensaba que los dos, pensaba que los dos íbamos a ir. Y más pensaba por mi hijo, que se iba a quedar solo. Pero con la fuerza y la voluntad que dábamos nosotros, pues teníamos fe en la clínica, de que íbamos a salir bien. Entonces ya el hijo, al ver el deterioro de la situación para ambos, son sus papás. Pensó en nosotros y se puso en contacto y me preguntó si podía atenderles. Inmediatamente les pusimos en marcha su consulta y su protocolo posterior. Utilizamos un protocolo basado en hacer alimentos. Básicamente el primordial son los tratamientos a distancia, que básicamente funciona como la radio, la televisión. Yo me puedo sintonizar con el ADN del paciente y empezar a modificar cosas ahí. La vida es pura energía y pura electricidad. Hicimos otros cinco días de tratamiento para mejorar lo que es su regeneración de las lesiones causadas por el COVID a nivel pulmonar y a nivel del resto de su organismo. Los nanopulsos, que son nanopulsos de energía inteligente fractal que funcionan al orden de 90.000 voltios por centímetro, que corresponde a la carga eléctrica que tenemos en nosotros. Finalmente trabajamos con un sistema de respiración biocatalítica donde vamos a subir el nivel de oxígeno como un 300% en la sangre. Y también trabajamos un sistema de un tipo de agua especial. El agua es el elemento fundamental de su organismo y por eso cuando ese agua se ensucia, su carga eléctrica empieza a alterarse y es ahí donde empieza a aparecer la enfermedad y los síntomas. Cada día era una mejoría. Íbamos mejorando notablemente. Un día, dos días de tratamiento, tres días, ya respiraba mucho mejor. Y ahora saturo 99 y quería saltar de alegría porque, imagínense, no poder respirar y ahora lograr respirar tranquilamente, dormir en paz. Dormir en paz es lo más hermoso que puede haber porque a no tener respiración y estar entre la vida y la muerte y ahora poder lograr hacer mi vida y mucho mejor porque sales renovada. No solamente es la enfermedad, es la renovación del cuerpo. Y gracias a Dios nos ven acá sanos y salvos viviendo tal vez una segunda vida. No son solamente ellos dos, es una muestra, pero aquí en esos meses hemos tratado aproximadamente 500 pacientes de COVID con organismos oficiales también y el resultado fue una recuperación en la totalidad de todos estos pacientes. Siempre que llegue sin que esté demasiado comprometido su pulmón, nosotros podemos conseguir una excelente regresión de todos los síntomas. Si llega a tiempo, el 100% de nuestros pacientes se ha curado. Estamos muy agradecidos con el doctor Lauren. Muy agradecidos. No solo por su profesionalismo, sino porque gracias al tratamiento estamos curados de esta terrible enfermedad. De todo corazón les estoy informando de lo que hacemos en Biotech para que en beneficio suyo y el de su familia puedan acudir y disfrutar de estas nuevas formas de curar a las personas. Yo siempre soñé con una medicina que no hiciera daño, una medicina que no fuera tóxica, una medicina que no fuera invasiva. Y la investigué 30 años y ese en Biotech es el resultado que tenemos. Para el beneficio de todos y de todo el pueblo peruano, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!